Hola, mi nombre es Ginette Álvarez y soy la mamá de los Cuatrillizos y la familia de Jesús Álvarez le invita a todos los lectores de Metro Libre a que vean nuestra entrevista el día 2 de enero para que conozcan un poco de nuestra hermosa historia de nuestros Cuatrillizos y así que denle seguimiento a este increíble periodo.